¿Cansado de no tener un maldito Robux? Pues hoy estás de suerte porque te traigo la mejor web para conseguir Robux gratis Solo tienes que completar ofertas como encuestas o descargarte aplicaciones Y pasarte tus Robux a tu cuenta de Roblox, link en la descripción Muy bien, eso es un nuevo vídeo para el canal, chicos, a otro vídeo más de Roblox, chicos Y hoy os traigo otro código, ¿vale? chicos Para que consigáis otro objeto nuevo, como estáis viendo en el título, chicos Pues ahí tenéis el nombre del objeto, ¿vale? Me parece que se llama Nuevos Amigos o no sé qué, ¿vale? Ahora lo veremos, chicos Como siempre digo, chicos, que si os guste este tipo de vídeo Puedes apoyarlo con un buen like Suscribiros al canal si no estáis Y en la descripción tenéis mis redes sociales Al igual que en los comentarios me podéis decir que os ha parecido este vídeo O que otro vídeo queréis que os traiga También, chicos, recordad que en la descripción tenéis tanto el canal de Blue Como el canal de Minecraft, chicos Que estamos ya a 160 suscriptores, más o menos Está muy, pero que muy bien Muchas gracias a todos, chicos Y nada, chicos, antes de comenzar también me gustaría recordaros Que hoy voy a estar en directo, ¿vale, chicos? Por los huevos fósiles, ¿vale? Ya sabéis que hoy llegan los huevos fósiles Estamos a nada y menos, chicos Estamos ahora mismo yo Son las 6 y 12 Estamos a 4 horas de que empiece el directo Y a 6 horas de que empiece De que sea la actualización de los huevos fósiles Así que, chicos Dejad un buen like, ¿vale? Por todo esto Y poco más, chicos También recordaros, chicos Que si no os sale el código Igualmente yo os lo voy a poner en pantalla, ¿vale? Para que lo veáis mejor Por favor, chicos Escribidlo bien Cuidado de escribirlo bien Escribirlo en mayúsculas Ponerlo todo, ¿vale? Sin espacio Yo que sé Tienen que funcionar Los chicos Los códigos funcionan, ¿vale? Todos los que os estoy trayendo Son nuevos No puede ser de que de la noche a la mañana Dejen de funcionar Si solo llevan un día activos, ¿vale? Así que tienen que funcionar, chicos ¿Vale? O tienen que funcionar sí o sí Y luego deciros también Que este vídeo Ya sé de que lo han hecho otros youtubers Pero Yo lo vi ayer, ¿vale? Yo me di cuenta ayer Y ahí ya tenía los vídeos preparados Así que no he podido ¿Vale, chicos? Ahora sí que sí Vamos a daros el código, chicos O lo voy a poner ahora mismo En pantalla En grande, ¿vale, chicos? Porque si no Es decir Que si no se ve Que si no sé qué Que si es que No funciona Y al final lo que pasa Es que lo habéis escrito mal ¿Vale? Es, chicos Spirit, ¿vale? En mayúsculas Como estáis viendo 2020, ¿vale? Vamos a canjear Y como estáis viendo Funciona, chicos Estamos a día 10 del 10 6 y 13 de la mañana Si no os funciona, chicos Escribidlo bien, ¿vale? Porque os tiene que funcionar Y si venís dentro de un mes Si no funciona A lo mejor es normal, ¿vale? Por eso, tío Que si venís dentro de un mes Puede ser que no funcione, ¿vale? Vamos al avatar, chicos Y a ver si aquí me sale Lo que hemos conseguido, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Compañero de hombros día, ¿vale? Aquí está el nuevo ¿Cómo decirlo? El nuevo traje, ¿vale? Bueno, el nuevo El nuevo pañuelo, ¿vale? Que esto va aquí en el cuello, ¿vale? Lo que pasa es que yo Pues ya tengo Ya tengo mi bufanda, ¿vale? Y bueno, básicamente, chicos Es este el objeto, ¿vale? Que hemos conseguido ahora mismo Spirit 2020 Recordad, chicos En la descripción Tendréis el link De De como De Canjear El promo code Bueno, ahí tendréis el link Para ir a esta página web, chicos ¿Vale? A roblox, ¿vale? Punto Com Punto com Barra Provo codes Esta página web La tendencia es la descripción, ¿vale? Chicos Para que podáis canjearlo Así que vamos a dejar aquí el vídeo, chicos Porque no tengo más que decirlo No voy a meter relleno, ¿vale? Espero que os haya gustado Y si ha sido así Pues dale a like Suscribiros Y abajo En la descripción Tenéis mis redes sociales Muchachos Y ¡Adiós!